¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una cosa súper, súper extraña, ¿vale? Resulta que a los que me seguís diariamente, ¿vale? Ayer subí un vídeo hablando del caso de SilentDork, el canal este súper ultra misterioso de YouTube, el cual pues me sigue, estaba suscrito a mi canal y demás. La verdad es que os ha gustado mucho y además me ha llegado un email súper extraño, ¿vale? No sé si es que hay mucha gente que cuando sale algo así le gusta pues jugar con los youtubers o enviarnos pistas falsas o algo así, por lo que me ha llegado un juego que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? La cuestión es que me ha llegado un email como en ruso o algo así, era un idioma, no sé si era ruso o búlgaro, una cosa muy rara, ¿vale? Y la cuestión es que tenía dentro un .exe, ¿vale? Un .exe que no tenía básicamente nombre, o sea, ponía de .exe y tal. Le he pasado el antivirus y no me detectaba nada extraño, era básicamente como un juego, ¿vale? Y digo, sí, pues lo voy a grabar con mis fuconeros porque realmente no sé ni por dónde va la historia, ¿vale? Sin más, voy a abrir el juego, igual no tiene nada que ver con el tema de SilentDork, ¿no? Pero se me ha hecho curioso porque al mismo momento que he hecho este vídeo justo me llega entre esta noche y hoy el email de esto, ¿no? Del juego este tan extraño, así que os lo voy a abrir aquí, ¿vale? Y vais a flipar porque al principio empieza como a detectar cosas raras y se me abre esto, ¿vale? Ojo, 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 carta a un amigo, what the fuck? Estoy flipando Y dice, querido amigo, en mente es esencial la fuente de la inspiración como mucho de mis artes, algunas veces la realidad Que hay sobre los ojos que están cerrados y la abstinencia de luz y entonces la mente empieza a ver Quiero decirte sobre lo que ha ocurrido, ha ocurrido en el, en la forma en la que tenía que, o sea Y te ocurre on the way from my, atelier, to my apartment, ha ocurrido el camino desde no sé qué hasta mi apartamento, ¿vale? Creo que, no, o sea, si vosotros no lo habéis entendido bien, pues voy a echar para atrás para leerlo, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo casi de traducir Y ojo, ¿dónde pollas estoy? ¿vale? Porque no tiene más ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Si no veis mi webcam, chicos, es porque se ha petado, porque creo que el juego me acaba de reventar medio PC Estoy como, como en una especie de, de calle extraña, ¿vale? Y aquí a la derecha hay como edificios ¿Qué es esto, tío? Estoy flipando, ¿eh? Eh, fue de muy temprano Tuve la oportunidad de, eh, disfrutar del silencio de la noche Mientras estaba esperando el tren Son, eh, it were nights like this Son noches como estas con las que, eh, gastaba mi tiempo Eh, básicamente escuchando el silencio y cosas así Made by, ¿veis? Está hecho por, no hice nada No sé cómo llamará esto O sea, carta a un amigo, es que no tiene puto sentido O sea, fijaos que he jugado Vosotros lo sabéis de primera mano, ¿vale? He jugado a juegos súper extraños Pero nada como esto Ni mucho menos Ojo ¿Esto qué es? Mientras que estaba mirando al parking Me di cuenta de que había como un extraño Paseando por las luces Inmediatamente me recordó algo familiar Charcoal sketch, no sé lo que es Oh, oh my fucking god Uy, qué mal rollo, tío Dios Oh, shit No, 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 no No quiero que vengas aquí, ¿sabes? O sea, no, no me gustas, tío O sea, no me, no me No me estás cayendo muy bien, ¿sabes? Chicos, qué coño es esto que me han enviado De verdad os lo digo que estoy más asustado Porque esto sí es un juego Que me he encontrado por ahí O si sabéis que es un juego que existe por ahí O sea, pues me lo mandáis Porque me quedaréis mucho más tranquilo El saber que es un juego Que puede jugar todo el mundo, ¿no? Porque Este marien, este marien Porque si es un juego así de misterioso Es que no entiendo, o sea No entiendo nada ¿Y ahora qué hago? What the fuck? There was a light shining through the window Vale, dice Hay una luz que estaba brillando En el edificio enfrente Podría reconocer una figura O sea, digamos que el edificio enfrente es esto Vale, esa tiene que ser la luz por cojones Ojo Buah, buah, buah Como me salta un esquema de aquí O sea, me rompe todo, ¿eh? Me rompe todos los esquemas de mi vida What the fuck? Ahí se ve como una silueta extraña Eh, sentir la necesidad de lavar El resto de pintura que tenía en mis manos Vale, esto es el baño de la estación ¿Vale? Por lo que O efectivamente aquí está Podía leer como Un O sea, un olor sucio Viniendo de De Del este, coño Del grifo De puta madre Puta madre Pues nada, oye Mira, hasta luego No sé vosotros Pero yo estoy Bastante cagado, ¿eh? Ya solo con el misterio Del juego en sí Es que mira que he jugado cosas raras, ¿eh? Pero nada como esto O sea, nada como esto ¿Qué puto sentido tiene? ¿Qué? ¿Estáis escuchando eso? Espero que lo estéis escuchando Por cierto, se me ha desconfigurado todo el tema de grabación ¿Vale? Por si veis que Se escucha más fuerte el juego que mi voz Lo tengo que ir calibrando Porque se me ha desconfigurado todo por la cara ¿Vale? Yo diría No entiendo que tengo que hacer O sea, no lo entiendo Ya se ve como algo ahí What the fuck Dios, escucha Escucho como algo Pero no sé En serio Va a pasar algo, tío Va a pasar algo Va a pasar algo Y lo sé Va a pasar algo Y lo sé Ahí hay algo, ¿no? ¿Qué? Eh, eh, es un humano Es un humano Es un humano Es alguien Míralo, 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 míralo Va, 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 what the fuck What the fuck, what the fuck ¿Y yo qué hago? ¿Hula? Va, 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 va ¿Qué hago? ¿Me tiro contra él o qué? No, 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 no Oh, Dios mío, oh, Dios mío Oh, Dios mío Tío, es que míralo viene por mí Se me va a coger, ¿verdad? Hostia, me da mucho mal rollo ¿Me tiro contra él o qué? Va, me tiro, me tiro contra él Dios, me ha matado el sonido Debería haber salido de ahí Pero alguien me llevó Al cuarto de baño Me escondí En esa habitación Y esperé por Para que el tren llegara Y tuve la experiencia de que el tren llegara Dios, el sonido está a tope, ¿eh? Lo siento, si estoy rompiendo las orejas Dios, ¿tú qué es, tío? What the fuck Va, 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 mira esto ¿Hola? Dios 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 santo ¿Esto qué coño es? Mira, el tren está ahí Ay, Dios What the fuck Lo que vi no lo pude explicar Pero fue alguna vez más satisfactorio Lo irreal Desafortunadamente Tengo que terminar esta carta En este punto No hay suficiente tiempo Para más detalles Continuar escribiendo Lo más rápido que pueda A ti Hay más que contarte What the fuck O sea Si esto Tiene que ver con todo eso De Silent Dork Os digo que sería La cosa más increíble Que he visto Y se acaba de cerrar Sería la cosa más increíble Que he visto en mucho tiempo Por el simple hecho De que como te hagan un juego Para escribirte una carta En plan súper extraño Es que fijaos el pelo Que se me ha quedado Después de jugar a este juego Me acabo de quedar Loquísimo de la cabeza Pero loco Loco, loco, loco Sin más chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que dejando Vuestros futbolistas Me dais muchísimo Que tenéis Mi red social de descripción Como Twitter Instagram Y Facebook Y que me contéis Por favor Que os ha parecido esto Porque tengo a Trisa Hasta nerviosa y todo Tessia Que te ha parecido esto Yo estoy flipando O sea Yo creo que lo próximo Va a ser que me van a matar Tío O sea Yo Voy a morir Voy a morir Siendo un youtuber joven Porque me noto joven Tengo 25 años Pero por favor Por favor No, no O sea Es muy radiante Espero que sea un juego Que lo podéis encontrar Por ahí por la internet Que ya sabemos que en la internet Hay muchos juegos extraños ¿Vale? Pero Se me ha encendido la bombillita Cuando digo Hostia Esto igual tiene que ver Con lo otro ¿Sabéis? Y me he quedado super frío Pero bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Que nos vemos Un alazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!